Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre las cuentas de la Asamblea Nacional a propósito de una encuesta global sobre presupuesto abierto que presentó esta mañana el IEP, una encuesta que se hace en 102 países y permite comparar lo que sería el índice de transparencia presupuestaria de Nicaragua en comparación con otras regiones del mundo. Nos acompaña Leonardo Abarca, investigador del IEP. Buenas noches, Leonardo. El resultado de esta encuesta dice que Nicaragua mejoró un poco pero que se mantiene todavía más o menos en el promedio de lo que sería relativamente bajo nivel de transparencia. Sí, Nicaragua participó en esta encuesta desde el año 2006, el primer año que se realizó la encuesta a nivel mundial y en ese momento obtuvo una calificación de 21 puntos. Entonces ahora vemos en 2015 que aumentó a 46, sin embargo respecto al 2012 solo hubo un aumento de 4 puntos y eso lo deja en un lugar donde se califica a los países como que brindan información limitada, información limitada acerca de la información presupuestaria. ¿Cuál es el indicador más importante? En Nicaragua en comparación con otros países la población se involucra muy poco en el debate presupuestario, no está muy informada, hay poca consulta en la propia Asamblea Nacional, hay ciertas formalidades que se cumplen, se presenta un proyecto de presupuesto, se aprueba el proyecto, hay ajustes presupuestarios. ¿Qué es lo que midió la encuesta? La encuesta refleja tres índices, el índice de presupuesto abierto, que es el que se puede medir durante los años y otro índice que se llama, bueno el que refleja el nivel de participación ciudadana y el tercero es el que muestra la fortaleza de las instituciones de vigilancia, que en este caso sería la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. Bueno, el índice de participación ciudadana refleja un puntaje de 6 sobre 100, lo cual es un poco preocupante y refleja un poco lo que usted dice. Por lo que veo aquí es el más bajo de América Latina, hay un promedio global de 25, México tiene 44, se supone que ese es un 44 de 100 en materia de participación ciudadana, conocimiento, incidencia en los debates, Honduras tiene 31, Costa Rica 27, Trinidad-Tobago 27, República Dominicana 23, El Salvador 17, Guatemala 10, Nicaragua 6. Es decir, para cualquiera que pueda hacer cálculo, Nicaragua está totalmente aplazada en materia de participación ciudadana en materia del debate presupuestario. Sí, lo que se ha visto sobre todo son las consultas que se hacen primero para la realización del presupuesto, después a la hora de la aprobación tampoco hay mecanismos en los cuales la ciudadanía o la sociedad civil pueda participar en las consultas, más que todo se hacen consultas con las instituciones públicas. Pero también es un asunto, uno, que no se involucra a la ciudadanía porque no tiene información y lo otro es que el gobierno no crea estos mecanismos para los cuales la ciudadanía pudiera, en los cuales la ciudadanía podría participar. Ahora, eso es producto de la naturaleza política de la Asamblea Nacional, que hay una bancada mayoritaria que prácticamente considera que no tiene que hacerle ninguna consulta a nadie o de la manera en que funcionan los diputados que no están conectados con los ciudadanos o vos decías que el gobierno no crea mecanismos. Son causales, creo que, múltiples. Posiblemente ahí no se encuentre realmente cuál es la causa principal. Sin embargo, más que todo es eso que le comentaba, los mecanismos en los cuales, no existen mecanismos, pues, la audiencia, no hay posibilidad de que organizaciones de sociedad civil puedan ir a brindar su análisis en los cuales se recoja el sentir de alguna parte de la sociedad. Entonces, no hay tampoco una organización de la ciudadanía para que puedan incidir en estos procesos presupuestarios. Como estamos en el otro indicador que tiene que ver con la fiscalización o la vigilancia, la que hace la propia Asamblea Nacional, la que hace la Contraloría de la República u otras instituciones del Estado. Nicaragua, en las dos instituciones, tiene un puntaje de 61 en la Asamblea Nacional y un puntaje de 42 en la Contraloría General de la República. ¿Por qué tiene más fortaleza la Asamblea? ¿Por qué tiene más incidencia en cuanto a realizar cambios en el presupuesto? Es decir, son pocos los cambios que se pueden hacer a la hora de aprobar el presupuesto, sin embargo, tienen esa postestad de realizar modificaciones. Por su parte, en la Contraloría General de la República hay un dato muy interesante que del 100% del universo de las instituciones públicas se audita solamente el 60%. Entonces, en declaraciones públicas del presidente de la Contraloría, él dice que se debe a motivos de que no hay los suficientes recursos para la Contraloría y eso es con los suficientes auditores. Y tampoco hay un manual de control de la calidad de las auditorías. ¿Hasta dónde estos indicadores llegan a capturar la sustancia de la transparencia o se quedan en un nivel de formalidad? ¿Se presentó tal documento? ¿Existe tal instancia? Es decir, uno compara a Nicaragua con lo que pasa en Costa Rica. En Costa Rica se discute el presupuesto. Cuando se discuten las leyes de los impuestos, el país entero está involucrado y de alguna manera la gente está informada, opina. Aquí prácticamente se da por asentado de que se reunieron en algunas leyes, el COSEP y el gobierno aprobaron la ley, se endocen la Asamblea Nacional, el presupuesto lo baja el presidente, lo toma la bancada oficial y eso es lo que se convierte en ley. El índice de presupuesto abierto se basa en la publicación de ocho documentos presupuestarios. En la publicación y además en la información que te brinda. A partir de las preguntas que se elaboran para hacer este índice, se recogen indicadores del nivel de información que debería proporcionar el gobierno. Y estos se basan en criterios del Fondo Monetario Internacional, de manera de buenas prácticas del Fondo Monetario y de las mejores prácticas de transparencia de la OCDE. Entonces a partir de eso se verifica cuál es el nivel de información que brinda. Entonces por ejemplo en Nicaragua vemos que se publican cinco de los ocho documentos. Hay tres documentos, como por ejemplo el documento preliminar, que sería en este caso la política presupuestaria del país. En la ley 550, la de régimen presupuestario, se dice que el Ministerio de Hacienda tiene que proporcionarle la política presupuestaria más tardar el 30 de mayo a las instituciones públicas para que ellos vean cuáles son sus techos presupuestarios. Entonces si ese documento se compartiera a mediados de año, la sociedad en general, la ciudadanía podría empezar a conocer cuáles van a ser las asignaciones presupuestarias para el siguiente año. Ahí empieza entonces, se empieza a discutir más acerca del presupuesto. No llegamos hasta el 15 de octubre y tenemos dos meses prácticamente para discutir el presupuesto. Después viene un documento muy importante para la ciudadanía que debería ser uno que se denomina Presupuesto Ciudadano. El IEP ha venido produciendo un documento de ese tipo que la importancia ahí es que resume todo el presupuesto nacional mostrando las asignaciones más importantes. Entonces eso hace que la ciudadanía conozca el presupuesto, al menos las asignaciones más importantes, pero también... Pero eso no es obligación del Estado hacerlo, eso lo hace la sociedad civil o debe hacerlo la propia Asamblea Nacional. Lo debería hacer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es una recomendación de las buenas prácticas de transparencia y eso sobre todo para que la gente, sobre todo la gente que no conoce acerca de estos temas, porque a veces es muy técnico, entonces se empiece a empapar del tema. Ok, vamos a las recomendaciones que están incluidas en el informe que presentaron ustedes hoy. ¿Qué se puede hacer de aquí a... Bueno, ya viene en los próximos meses la presentación del nuevo proyecto presupuestario. ¿Qué se puede hacer para modificar la opacidad, para promover la transparencia, para interesar a los ciudadanos? ¿Qué puede hacer, qué debe hacer la Asamblea, el Ministerio de Hacienda, los medios de comunicación, los grupos que tienen influencia en el presupuesto de la República? Bueno, se dan recomendaciones para los tres pilares. Para el pilar de la transparencia presupuestaria, lo primero que se dice es que se tienen que publicar aquellos documentos que no están publicados. Entonces, para nosotros, uno de los más importantes es, como le digo, el presupuesto ciudadano. Como segunda recomendación en ese pilar está aumentar la información en el proyecto de presupuesto en el punto de la deuda que se está adquiriendo. Por ejemplo, los préstamos, es necesario que se brinde información acerca de las tasas de intereses con las cuales se está adquiriendo dichos préstamos y el tiempo de amortización del préstamo. También es necesario que se recoja los pasivos contingentes, las deudas contingentes, que en este caso sería la cooperación venezolana. Porque mucha gente, se habla de que la cooperación venezolana es una cooperación privada, sin embargo, financia proyectos de carácter social. Entonces, ¿qué pasa si la cooperación venezolana termina? El gobierno tendría que asumir esa cooperación para financiar de esos proyectos de carácter social y, por ende, tendría que salir del presupuesto. Nosotros hicimos una investigación periodística sobre la cooperación venezolana y la conclusión preliminar es que se han manejado por más de 3.400 millones de dólares en los últimos ocho años. No hay una rendición de cuentas sobre esta deuda presuntamente privada. Una gran parte, más del 60% de esos fondos, se destinen incluso a actividades de inversión privada con fines de lucro y otros, como decías, a programas sociales que están unos en un presupuesto paralelo y otros en un territorio bastante gris, que no se sabe si son públicos o privados. Claro, entonces ahí el término de pasivos contingentes tendría que ver con la parte de esa cooperación venezolana que viene a financiar proyectos de carácter social y que están manejados por instituciones gubernamentales. Entonces se tendría que calcular al igual que el gasto tributario. Las exenciones y exoneraciones que no se calcula y se debería calcular todos los años. ¿Qué dice el Fondo Monetario sobre esto? Porque voluntad política del gobierno no parecer existir. Si existiera, esto se pudo haber solucionado hace siete años, hace cinco años, ante los reclamos que se han planteado. Pero vamos, el Fondo, que es una contraparte económica importante del gobierno y que tiene algo que decir sobre temas como este, la cooperación venezolana, ¿tiene normativas relacionadas con cómo debe manejarse la transparencia presupuestaria? Sí, de hecho, las preguntas que se hacen, que son los indicadores, son basadas en el manual. Hay un manual de transparencia presupuestaria que lo actualizó en 2013 el Fondo Monetario y ellos han recalcado la importancia que debería tener la transparencia presupuestaria, sobre todo en este contexto internacional, ahora de la nueva actualización de los objetivos de desarrollo, que ahorita desde el 25 al 29 de septiembre se van a reunir las Naciones Unidas. Y entonces, ellos están conscientes realmente que la transparencia tiene que ser, tiene que mejorarse en los países y en promedio los países tienen un nivel muy parecido de inadecuada transparencia presupuestaria. Gracias, Leonardo. ¿Los interesados en conocer esta encuesta o el presupuesto ciudadano que supongo que ustedes van a presentar en los próximos meses, dónde pueden encontrar esa información? La vamos a estar poniendo en nuestro sitio web iepp.org y también pueden entrar a la página web del IBP, que sería internationalbudget.org. Gracias, Leonardo Abarca, investigador del IEP.